El producto de una matriz A por una matriz B da como resultado otra matriz C. Aquí las podemos ver escritas también con esta notación o bien podemos escribirlas con todos sus elementos. Vemos que la matriz A tiene M filas y N columnas, la matriz B tiene N filas y P columnas y la matriz M M filas y P columnas. Esto es porque la condición para que dos matrices puedan multiplicarse es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. La matriz producto tendrá el mismo número de filas que la primera matriz, en este caso M. Y la matriz producto tendrá el mismo número de columnas que la segunda matriz, en este caso P. ¿Y cuánto vale cada uno de los elementos de la matriz producto? Cada uno de los elementos C sub i J de la matriz producto es el resultado de un sumatorio. Los elementos C sub i J son el sumatorio de los elementos de la fila I de la primera matriz por la columna J, los elementos de la columna J de la segunda matriz. Vamos a verlo con un ejemplo, en este caso con el elemento de la matriz producto C32, es decir, el de la tercera fila y segunda columna. El elemento C32 será el resultado de multiplicar los elementos de la tercera fila de la primera matriz por los elementos de la segunda columna de la segunda matriz, todos ellos sumados y por orden, es decir, primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, más tercer elemento de la tercera fila por tercer elemento de la segunda columna y así sucesivamente hasta el enésimo elemento. Si en lugar del elemento 3-2 fuera el elemento 2-1 de la matriz producto, de la misma manera tomaríamos la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz, daos cuenta que los subíndices del elemento 2-1 nos dan cuáles son la fila de la primera matriz y la columna de la segunda matriz que hemos de tomar. De este modo, como decía, yendo por orden, tomamos primer elemento de la fila 2 por primer elemento de la columna 1 más segundo elemento de la fila 2 por segundo elemento de la columna 1 y así sucesivamente hasta el enésimo elemento. Vamos a verlo mediante un ejemplo concreto, vamos a hallar el producto de estas dos matrices. En primer lugar, para multiplicarlas tenemos que comprobar si se cumple la condición necesaria para que estas dos matrices se puedan multiplicar, es decir, que las columnas de la primera matriz sean el número igual a las filas de la segunda. En este caso tenemos 4, por lo cual esa condición se cumple. Y 4 será el número de sumandos del sumatorio con el que calcularemos los elementos de la matriz producto. A continuación debemos determinar la dimensión de la matriz producto. El número de filas de la primera matriz debe ser el mismo que el número de filas de la matriz producto. Y el número de columnas de la segunda matriz será el mismo que el número de columnas de la matriz producto. Así, en este caso, tendremos una matriz producto que tendrá tres filas y dos columnas, por lo tanto, seis elementos. Ahora debemos calcular cada uno de los elementos que conforman la matriz producto. Empezaremos por el C1-1, el que está en la primera fila en la primera columna. Este elemento es el resultado del sumatorio desde 1 hasta 4, que es el número de columnas de la primera matriz y de filas de la segunda de los productos de la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Aquí lo podemos ver, la primera fila la marcamos en azul de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz la marcamos en roja. Y vamos a ir haciendo el producto de todos sus elementos por orden y sumándolos. Así, tomamos el primero de la primera fila de la primera matriz y el primero de la primera columna de la segunda matriz, 2 y 1, los multiplicamos. Y a ello le sumamos el producto de los dos siguientes elementos de la fila y de la columna. Y así sucesivamente, el tercer elemento, 0 por 0. Y por último, el cuarto elemento, 2 por 2. La suma de todos estos productos da un total de 8 y ese será el valor del elemento C1-1 de la matriz producto. Vamos ahora con el elemento C1-2, es decir, está en la primera fila y segunda columna de la matriz producto. Para calcularlo, tomamos los elementos de la primera fila de la primera matriz y de la segunda columna de la segunda matriz. Y, como hemos hecho antes, seguimos el mismo procedimiento. Primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, menos 1 por 1 en este caso, más tercer elemento por tercer elemento, 0 por menos 1, y cuarto elemento por cuarto elemento, en este caso 2 por 0. El resultado es 3 y es el valor del elemento C1-2 de la matriz producto. Continuamos con el siguiente, que es el elemento C2-1, es decir, segunda fila, primera columna. Su posición nos marca cuáles son las filas y las columnas que debemos tomar de la primera y segunda matriz, es decir, segunda fila y primera columna. Y, de nuevo, hacemos lo mismo. Primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, más tercer elemento por tercer elemento, en este caso menos 2 por 0, y, por último, el cuarto elemento por el cuarto elemento, 3 por 2. Esto da como resultado 4, y será el valor del elemento C2-1 de la matriz producto. Vamos al siguiente, que será el elemento C2-2, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Tomamos la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz, y vamos elemento por elemento por elemento, primer elemento, más el producto de los elementos 2 de la fila y la columna, en este caso 1 y 1, más tercer elemento por tercer elemento, más el cuarto por cuarto, y obtenemos un valor de 3, que colocaremos en C2-2. El penúltimo elemento será el 3-1, en la tercera fila y primera columna, y tomaremos la tercera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz, y, de nuevo, elemento por elemento. Primero por primero, más segundo por segundo, más el tercer elemento por tercer elemento, 2 por 0, más cuarto elemento por cuarto elemento, en este caso 0 por menos 2. El resultado de este sumatorio es 1, y lo colocaremos en el elemento 3-1. Por último, vamos a calcular el elemento C3-2, y vamos a proceder igualmente, tomaremos la tercera fila de la primera matriz, y la segunda columna de la segunda matriz, y vamos a ir multiplicando los elementos por orden, igual que hemos hecho con todos los anteriores, tercero por tercero, y cuarto por cuarto. Y el resultado, en este caso, es 0. Lo colocamos en su lugar. Nótese que esto puede hacerse incluso mediante cálculo mental, no es necesario hacerlo cada vez de esta manera. y luego Paul beheld wäre申し una ch zuk Unaisdugu antes de participar... y y y y y etc ¡Gracias!